Bienvenidos a hoy quiero hablarte con ustedes damos la bienvenida a Erick Ramírez mis hermanos y hermanas en nombre de Cristo Jesús el Señor y de María Santísima nuestra madre en un lugar cualquiera de este lindo globo terráqueo que Dios en su finito amor y misericordia nos ha permitido vivir a nosotros los seres humanos me encuentro de la mano de Efraín Mora y un servidor Erick Ramírez para entregarle a todos ustedes esta edición correspondiente a esta semana de nuestro muy querido valorado programa hoy quiero hablarte para que todos ustedes pues en sus lugares donde se encuentran puedan intimar con la bendita presencia del Señor y yo rodeado en este hermosísimo lugar realmente si a alguno le interesa saber dónde estoy es un lugar muy ameno con una naturaleza y una vista increíble también acompañado de un buen clima pues me puede escribir privadamente y por qué no lo voy a decir claro que sí dónde me encuentro pero se lo dejo de incógnita bendito sea el nombre del Señor y este programa diferente en un ambiente diferente tratará algunos tópicos que tienen que ver con este tiempo que la iglesia nos regala el tiempo de adviento tiempo de espera tiempo de la maravillosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo el Emanuel el Dios con nosotros marata ven Señor no tarde y de esta forma este programa ya está en el aire este programa llega a ustedes gracias a de la rosa instrumentos instrumentos musicales accesorios iluminación pro audio calle pedro francisco bono número 69 frente a la parada de samaná santiago república dominicana teléfono 809-276-1716 impro oficinas excelencia en muebles para oficinas restaurantes y mucho más avenida 27 de febrero y club de leones los jardines metropolitanos santiago república dominicana teléfono 809-583-0028 almacén peña 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 donde tu dinero rinde más en dos locales calle duarte número 37 teléfono 809-573-7924 y en calle antonio guzmán quinto patio la vega república dominicana teléfono 809-573-7999 delivery disponible gratis a y e porcelana laboratorio dental prótesis fijas removibles implantes circonia prótesis libre de metal y más la vega y santiago república dominicana teléfonos 809-242-4142 y 809-241-4142 casabe gourmet san jose el casabe pega contó tenemos natural almendras jalapeño oliva maní albahaca entre otros en sus dos locales autopista duarte kilómetro 4 sabaneta frente a la peyote y carretera licey kilómetro 10 y medio frente a la esquina núñez molina ambos en santiago república dominicana teléfonos 809-570-7817 y 809-970-5201 hoy quiero hablarte con Erick Ramírez y así mis hermanos para continuar con el desarrollo de este programa hacemos un momentito de oración que siempre estoy acostumbrado a hacerlo al final del programa pero en esta edición lo voy a hacer ahora pensando en aquella estrofa más bien el coro de la canción ven señor no tarde ven señor a nuestra vida tú que eres el huésped privilegiado de cada uno de nuestros corazones te damos la apertura interna y externa de cada uno de nuestros ser te permitimos señor jesús que en este momento tome el control absoluto de nuestra mente nuestra alma espíritu cuerpo y todo aquello que tú quieres colocar en nuestro interior sea dado por tu benevolente y misericordioso corazón ven señor jesús no tarde ven que te esperamos y ahora dispuesto a abrirte las puertas de par en par queremos que tú irrumpa en nuestra vida no como un extraño sino como un invitado y un invitado muy especial para cada uno de nosotros entra señor entra y no tarde porque si tardas podrías perderme y yo no quiero señor que tú te alejes de mí como tampoco deseo alejarme de ti tú que eres dios mi dios que vives y reina por los siglos de los siglos amén amén mis hermanos y hermanas bueno esta parte del programa voy a tratar el tema de la preparación interior cada uno de nosotros en estos tiempos estamos viendo como en nuestros países hay una sed un hambre un deseo de que se abra el país que se abra el mundo fíjate la exigencia hoy de tantos ciudadanos que dicen a los gobiernos que abran la economía que abran el turismo que abran también la iglesia en fin muchos ciudadanos tal vez incluso de buena voluntad que desean que estas navidades sean normales bueno y estamos viviendo un tiempo muy difícil un tiempo de pandemia un tiempo de muchos estragos de muchos inconvenientes yo pienso que así como muchos están deseando la apertura a que todo sea normal debemos también pensar en que esta apertura este abrirnos y desear que se abran las cosas y los demás pues también necesitamos abrir el corazón a Dios fíjate que nosotros con el pasar de los años le vamos cerrando la puerta a Dios le vamos cerrando la puerta a aquel maravilloso Dios que nos ha creado y ya bien dice San Agustín aquel que te creó sin ti no podrá salvarte sin ti y Dios está tocando puerta dice el apocalipsis si Dios está tocando puerta pero son muchos los que hoy le estamos cerrando la puerta a Dios somos muchos los que hoy le estamos dando la espalda a Dios y lamentablemente muchos creen y muchos están pues creyendo con optimismo con entusiasmo de que esta pandemia va a cambiar la humanidad hermano yo creo y perdón no soy negativo no quisiera decir lo contrario pero yo creo y pienso que todo va a seguir igual todo va a continuar igual la humanidad se va a seguir desviando de los caminos de Dios la humanidad va a seguir dándole la espalda a Dios la humanidad va a seguir negando a Dios la humanidad va a seguir siendo corrompida la humanidad cada vez más se va a entregar al pecado a los placeres del mundo al poder al tener al sexo desenfrenado a la lujuria al pecado en todas sus formas y manera ¿por qué lo pienso así? ah porque este año ha sido muy fuerte este año ha sido muy duro este año ha sido bueno de mucho dolor de mucho luto de mucha tristeza de mucha muerte muerte trágica muerte repentina como de repente gente muy buena de nuestra familia de nuestro entorno amistoso empresarial etcétera se nos ha ido se nos han adelantado a la patria celestial y aún así yo veo que la gente sigue igual seguimos la gente seguimos pensando igual la gente seguimos hablando igual la gente seguimos comportándonos igual y hay muchos que dicen bueno si me voy a morir en esta pandemia voy a gozar mi vida ya eso lo habíamos escuchado hay mucha gente que está diciendo esas cosas hay mucha gente que se está divirtiendo pero qué pena que no estamos reflexionando algunos por temor al principio de la pandemia se acercaron a Dios a través tal vez incluso de una iglesia cerrada físicamente tal vez muchos al principio de esta pandemia entraron en pánico y pidieron perdón y se reconciliaron con los demás y pensaban que iban a morir pero al ver que los meses pasan casi un año de esta pandemia y que todo sigue igual hay gente que ya está entrando en un momento de relativismo en un momento de que todo es igual en un momento de que a mí eso no me va a matar y no nos estamos cuidando como debemos entonces esta apertura a la presencia de Dios esta apertura a la manifestación de Dios cómo viene Dios a encontrar ahora esta humanidad esta humanidad que así como Sodoma y Gomorra sigue pervertida esta humanidad que cada vez más se corrompe esta humanidad que cada vez más da señales de muerte satánicos que en estos momentos están esparcidos en el mundo entero haciendo daño pero yo no estoy hablando de grupos satánicos en particular no yo estoy hablando de aquellas personas incluso que han renegado de su fe personas que están tibias en la fe y dice la palabra también en el apocalipsis que lo tibio Dios lo vomita ¿por qué hermano? ¿por qué tú y yo no podemos hoy reflexionar? ¿qué tanto deseo tenemos de que se abran las cosas? ¿que se abran? ¿qué tal estamento social, político, empresarial, religioso? sí, eso está bien pero hermano estamos también llamados a la prudencia estamos llamados invitados a ser inteligentes en estos momentos fíjate que muchos estamos todavía vivos pero nos estamos cuidando nos estamos reguardando nos estamos aislando bueno, bueno ya eso se estaba dando tristemente ya nos estábamos deshumanizando ya nos estábamos individualizando cada vez más la humanidad se está haciendo ajena al prójimo se está alejando más del prójimo bueno, eso no es nuevo ahora nos están obligando a estar un poquito más retirado abrir el corazón abrir la mente abrir el espíritu a Dios ¿y qué es esto? bueno, yo pienso que muchas veces nosotros necesitamos vivir en Dios nosotros necesitamos pensar en Dios nosotros necesitamos actuar en Dios convivir en Dios nosotros necesitamos volver a Dios y es el momento oportuno este es el tiempo favorable dice la Sagrada Escritura de abrir las puertas al Redentor como decía San Juan Pablo II aquellos jóvenes en una ocasión abran las puertas ábranlas al Redentor ábranlas al Emmanuel al Dios con nosotros al principio y fin Omega al que es todo bien al que es toda luz al que es el camino la verdad y la vida aquel que viene como dice Isaías bendito Dios nacido de una virgen a estar entre su pueblo a estar entre su gente viene Jesús pero como estamos nosotros abriéndonos internamente para que venga Jesús a nuestra vida como se está está comportando en este momento nuestra vida para que el Señor venga una vez más a renacer en cada uno de nosotros yo quisiera en estas meditaciones también colocar algunos de los videos que hemos desarrollado el Ministerio Santísima Trinidad Misatri este se llama Ten Esperanza en Dios le pido al hermano Efraín Mora que me acompaña en esta edición una vez más para esta entrega del programa Hoy Quiero Hablarte que coloque el videoclip que realizamos en su momento debido a situaciones lamentables como esta que estamos viviendo la canción Ten Esperanza en Dios continuamos Aunque sientas que no puedes más aunque el mundo cada vez te hunda más confía en Dios confía en Él contigo está contigo va sé que vives tiempos difíciles llora si tienes que llorar pero espera en Dios espera en Él que pronto terminará Ten Esperanza en Dios ora con el corazón no te desesperes no pierdas la esperanza Él viene a consolarte a sanarte a levantarte que sea tu confianza tu refugio y el anhelo de tu alma aunque sientas aunque sientas que no puedes más aunque el mundo cada vez te hunda más confía en Dios confía en Él contigo está contigo va sé que vives tiempos difíciles llora si tienes que llorar pero espera en Dios espera en Él que pronto terminará Tenga Esperanza en Dios 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 que nos compenetra una vez más a la misericordia y el amor de Dios desde este maravilloso lugar que me encuentro para esta edición del programa hoy quiero hablarte en una versión diferente para tocar reflexiones meditaciones acompañadas de videos que nos hacen también reflexionar no pierda la sintonía de lo que estamos en este momento tocando para cada uno de ustedes y ahora también pensemos en la palabra del profeta Isaías dirigida más que nada en su momento pues para no solo Jesús sino para Juan el Bautista precursor de quien sería luego más tarde el Mesía Isaías dijo 700 años de la venida de Jesús allanen los caminos al Señor que los torcidos se enderecen que los escabrosos se igualen estas palabras proféticas fueron puestas también en la boca de Juan el Bautista y fueron como he dicho dirigidas precisamente a este hombre de Dios Juan el Bautista no el evangelista este es el que bautizaba en el Jordán este es el que señaló a Jesús entre la gente diciendo he ahí el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo Juan es el que Jesús dijo también en el Evangelio no ha nacido de mujer uno como Juan el Bautista Juan es el último de los profetas y es el nuevo de los profetas del Antiguo Testamento es el que cierra el Antiguo Testamento y es el que abre el Antiguo Testamento es primo hermano de Jesús el hijo de Isabel y Zacarías Juan el Bautista es el niño que recibe el saludo de la Virgen María cuando esta luego del saludo de Ángel Gabriel visita a la madre de Juan a Isabel prima de la Virgen María de tal manera que Jesús y Juan el Bautista pasan a ser primo segundo primo segundo que en nuestra cultura así decimos pero en la cultura de ellos de los judíos pues simplemente eran hermanos eran parientes cercanos y ahora entonces pensemos en esto en esas palabras proféticas tanto dichas por Isaías y ahora también recordada por Juan el Bautista que vamos a escuchar estos días en las celebraciones eucarísticas que la iglesia nos regala allanar el camino bueno yo creo que llegó el tiempo también de nosotros empezar a humillarnos un poquito a agacharnos un poquito y a reducir un poquito el orgullo que tenemos ha llegado el momento y es oportuno porque en el tiempo de Navidad en el tiempo de Adviento la iglesia nos invita a la reconciliación fíjate que tiene algo que también se parece mucho al tiempo de Cuaresma porque la iglesia una vez más nos invita a la confesión a arrepentirnos de nuestros pecados para que entonces limpio nuestro interior Jesús el Emanuel pueda renacer en cada uno de nosotros esto significa que en este tiempo más necesitamos aún más reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás recuerda que todo este año ha sido muy difícil ha sido muy doloroso entonces si todavía tú tienes y yo tengo la oportunidad de seguir vivo de tener las personas que yo quiero y que me quieren vivas vivos es necesario más que en otros tiempos en este tiempo de Navidad y de Adviento reconciliarme conmigo y con los demás si Dios me ha dado la dicha la oportunidad de seguir y continuar vivo es porque Él todavía entiende que no estoy preparado para morir porque si muero como estoy pueda de que yo no vaya a la presencia de Él directamente esto porque me hace falta la reconciliación el Evangelio es muy claro en esto y dice cuando está de camino al juez si tiene algo en contra de tu hermano anda ve y reconcílate con tu hermano no vaya a ser que el juez te mande a la cárcel y no salga de ahí hasta que cumpla la pena que se te ha impuesto también el Evangelio dice si estás en el altar dispuesto a presentar una ofrenda y te acuerdas que tiene algo en contra de tu hermano anda reconcílate con tu hermano y luego ven y tráeme la ofrenda en la primera parte nosotros necesariamente necesitamos reconciliación con nosotros mismos primero que todo porque si yo no me reconcilio conmigo o sea si yo no me abro la misericordia de Dios si yo no me abro al amor de Dios si yo no creo que Dios a mí me perdona cada vez que le fallo si yo no creo en el perdón de Dios yo no tengo una apertura para perdonar a nadie porque yo no me acepto porque yo no me comprendo porque yo no me perdono porque yo no soy capaz de entender que soy humano que me equivoqué pero que puedo hacerlo ahora mucho mejor de lo que ya lo hice fallé pero ya yo siento que aunque me caí bueno y estos días yo siento que tal vez me he caído pero como no soy gente de quedarme en el suelo entonces vuelvo y me levanto como el aves feni que aunque se caiga mil veces mil veces se va a levantar y eso es lo que primero tenemos que pensar en esta primera parábola yo he dicho que si está para presentarte ante el juez tiene algo en contra de tu hermano reconcíliate esto es para nosotros pensar con quien tengo yo enemistad con quien tengo yo una dificultad una diferencia porque yo tengo que tal vez arrepentirme de no pedirle perdón a aquella persona que tristemente se me murió se me fue de repente a causa de esta pandemia cuando todavía tengo otros que tienen la oportunidad de decirle de llamarle de escribirle perdóname yo te perdono te quiero hacia adelante hermano eso es lo primero que tenemos que pensar segundo estamos presentando a veces ofrenda o sea yo estoy dando diezmo yo estoy dando alimentos yo estoy ayudando a un pobre en fin pero a veces eso no cuenta para Dios si tiene la intención tienes el deseo que bueno que podemos hacer el bien pero si lo estamos haciendo de una manera pretendiendo ganar la misericordia de Dios pretendiendo ganar el perdón de Dios pretendiendo ganar el cielo pues lo estamos haciendo muy mal Dios desea primero antes de que tú diezme antes de que tú dé una ofrenda material que tú te reconcilie con tu hermano con tu hermana y para eso es importante la oración para eso es importante que tú y yo podamos entrar en un coloquio o sea en una conversación interna con Dios a través de la luz del Espíritu Santo que nos ayude que nos capacite que nos dirija para que este encuentro se dé finalmente y yo pueda tener paz entonces allanar el camino del Señor limpiar lo escabroso yo tengo que tratar de sacudir internamente aquello que por el pecado yo he contaminado aquellas áreas de mi vida interna fíjate Dios dice la palabra yo soy templo sagrado de la presencia de Dios dice Pablo yo soy templo del Espíritu Santo de Dios yo soy un sagrario humano que habita la presencia de Dios que reside la presencia de Dios que tiene la presencia de Dios que Jesucristo mismo está en mi vida entonces yo no puedo descuidarme yo no puedo descuidarme si estoy sucio en alguna área de mi vida por eso cuando voy a una buena confesión cuando yo tomo una buena confesión yo a veces hasta las lágrimas se me salen porque yo estoy arrepentido me ha dolido fallarle a Dios pero también tengo miedo de que por ese pecado yo me haya podido ir a la condenación eterna a la jehenda dice el evangelio o sea al infierno al lugar al lago de azufre donde el tormento es eterno decía el padre Chelo en estos días en una de sus reflexiones mensajes de vida si supiéramos si Dios no diera la oportunidad decía Chelo si Dios no diera la oportunidad de ver la muerte nosotros pediríamos a Dios ser ciegos ser sordos ser mudo decía el padre ¿sabes por qué? porque como nosotros no sabemos lo que nos espera después de la muerte a veces dejamos que el pecado siga habitando y tomando el control y el poder en nuestra vida y yo creo que necesariamente nosotros tenemos que tener un nuevo encuentro con Dios este tiempo es difícil este tiempo es muy muy difícil pero es el tiempo oportuno favorable para pedirle a Dios que venga con todo su poder y autoridad a nuestra vida Dios escuchó el clamor de aquel pueblo de Israel Dios miró aquel pueblo de Israel Dios está mirando y escuchando hoy esta humanidad actual ¿para qué? para venir a esta tierra y viniendo a esta tierra entonces Dios va a hacer cosas maravillosas Dios va a obrar con poder con justicia con amor sobre todo la justicia de Dios va a descender a la tierra y muchos han acreditado a Dios esta pandemia no Dios no tiene que ver absolutamente nada digo lo digo a nombre propio pensando yo Dios no tiene que ver absolutamente nada con esta pandemia soy de los que he creído desde el principio de esta pandemia que ha sido creada por el hombre para destruir al hombre mismo soy de los que creen que esto ha sido provocado para matar a millones como hasta ahora se ha lamentablemente sucedido pero Dios ha permitido porque dice la palabra que Dios permite todo no significa que Dios hoy esté llorando con tantas familias que han perdido un ser querido no significa que en esta navidad Dios no esté acompañando a tantas familias que estarán en luto yo conozco y no voy a mencionar nombres pero conozco una familia muy cercana primero se fue una hija una hermana una madre de aquella familia se fue una mujer joven a causa de esta pandemia más tarde se fue la madre de esta hija esposa de alguien madre de alguien hermana de alguien se fue la madre a causa de esta pandemia dos miembros de una familia a causa de esta pandemia y a quien voy a decir ahora para los que viven en la vega sabrán de que familia se trata luego otro miembro de esta familia saliendo a montar bicicleta le da un infarto un paro cardíaco y también este muere no a causa de la pandemia pero si miembro de esta familia porque la traigo a colación porque he pensado mucho en estos miembros de esta familia que en estos días de navidad se reunirán tal vez no sé físicamente o virtualmente pero tendrán que llorar la partida de tres miembros de su familia dos hijos dos hermanos dos que fueron esposos que fueron padres de alguien etcétera maestra madre muy doloroso este momento vivido en esta familia y así tantas porque yo conozco esta pero así tantas familias en el mundo que en esta navidad se juntará en torno a una mesa tal vez ni siquiera con el deseo de comer de compartir los alimentos y celebrar la navidad sino llorar su ser querido pedir perdón y abrazarse dejemos a Dios que nos ayude entonces a continuar a limpiarnos a renovarnos a tener un encuentro auténtico nuevo con el Señor en nuestra vida a no seguir dándole la espalda y a saber entonces que juntos como familia juntos como iglesia juntos como sociedad como entidad política juntos la humanidad vamos a vencer agradezco una vez más la colaboración de mi hermano y compañero Efraín Mora para la colocación de este videoclip yo venceré yo haré que seas para este pueblo como un muro de bronce difícil difícil de vencer te harán la guerra pero no te vencerán pues yo iré contigo para salvarte y librarte yo el Señor yo el Señor doy mi palabra te liberaré del poder de los malvados te salvaré del poder de los violentos y a tu lado y a tu lado siempre estaré yo venceré yo venceré yo venceré yo venceré en tu nombre en tu nombre y con tu poder mi Jesús mi Salvador yo venceré yo venceré yo haré que seas para este pueblo como un muro como un muro como un muro de bronce difícil de vencer te harán te harán la guerra pero no te vencerán pues yo iré contigo para salvarte y librarte yo le he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes y para vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño vencerás yo venceré yo venceré si contra mí algo se levanta yo venceré yo venceré yo venceré en tu nombre y con tu poder mi Jesús mi Salvador yo venceré yo venceré si contra mí algo se levanta yo venceré yo venceré yo venceré en tu nombre y con tu poder mi Jesús mi Salvador yo venceré yo venceré yo venceré como estos que transmiten la palabra de Dios enseñanza doctrina entre otras formas de evangelizar en estos tiempos actuales para poder sostener una plataforma como esta la voz de María el canal que conduce a Cristo es necesario entonces contar con la colaboración de hermanos y hermanas que en sus negocios en sus empresas aportan un granito de arena para poder entonces susanar deudas económicas que de una forma u otra hay que realizar hay que pagar cada mes o cada semana yo cuento con la colaboración de De La Rosa Instruments instrumentos musicales iluminación pro audio y taller de reparación ellos están en Santiago de los Caballeros en la calle Pedro Francisco Bono número 69 frente a la parada de Samaná usted puede llamar al 809-276-1716 De La Rosa Instruments Impro Oficinas excelencia en muebles para oficinas restaurantes y mucho más Avenida 27 de Febrero y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos en Santiago República Dominicana 809-583-0028 Impro Oficinas Almacén Peña Peña donde tu dinero rinde más en dos locales calle Duarte número 37 con el teléfono 809-573-7924 y en la calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana 809-573-7999 ellos tienen el delivery disponible para usted A y E Porcelana Laboratorio Dental Prótesis Fija Removibles Implantes Circonia Prótesis Libre de Metal y más en La Vega y en Santiago República Dominicana llamemos al 809-242-4142 y 809-242-4142 414141-4142 A y E Porcelana Laboratorio Dental Cazabe Gourmet San José El Cazabe pega con todo tenemos natural almendras jalapeño oliva maní albahaca entre otros en sus dos locales Autopista Duarte kilómetro 4 Sabaneta frente a la Peugeot y Carretera Licey kilómetro 10 y medio frente a la esquina Núñez Molina ambos en Santiago República Dominicana 809-570-7817 809-970-5201 Agradezco infinitamente que usted ore por aquellos que son mis colaboradores mis anunciantes para que ellos puedan también prosperar económicamente y ser bendecidos por Dios a través de este aporte que dan para que el programa Hoy Quiero Hablarte continúe en el aire Puedes seguir a Erick Ramírez en sus redes sociales Instagram con hashtag RamírezRD Twitter arroba ErickRamírezRD Dale a me gusta a su página de facebook.com slash ErickRamírez También suscríbete a su página web erickramírezRD.com y canal de youtube.com slash ErickRamírez Escríbela a su email erickramírezRD arroba gmail.com o whatsapp 809-299-8338 Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri cumpliendo el mandato del Señor vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación Cristo está vivo Llevan un mensaje de amor paz, conversión y esperanza a través de conciertos predica y oración de sanación Para comunicarte llama a los teléfonos 917-829-5402 809-299-8338 y 809-573-7099 o escríbenos erickramírezRD arroba gmail.com Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri Misatri El poder de Dios Se está aquí moviendo Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez Mis hermanos y hermanas continuamos con el desarrollo de este programa especial dedicado a este tiempo de adviento un tiempo de preparación tiempo de espera de la venida del Señor a nuestra vida hemos tocado dos temas en particular primero la apertura el abrirme a la manifestación de Dios al marata ven Señor Jesús no tarde ven que te esperamos y el segundo punto que traté fue precisamente como prepararnos internamente como limpiarnos internamente reconciliarnos con nosotros mismos y también con los demás en esta ocasión hablaré en esta reflexión sobre la venida inminente como bien también dice el apóstol Pablo es una venida inminente del Señor Jesús a la humanidad es cierto que durante mucho tiempo algunas sectas religiosas han dicho Jesús viene Jesucristo viene arrepiéndete el fin se acerca etcétera y esto pues de una forma u otra dañó la humanidad misma o sea la hizo creer le hizo creer a la humanidad con estas expresiones de que eso era una mentira un engaño incluso esas sectas religiosas han puesto en diferentes ocasiones fechas y eso hizo repito que la humanidad misma pues pensara que esto es un invento de la iglesia de las religiones pero es palabra de Dios hay gente que creyendo en la palabra de Dios como que se salta esos capítulos y versículos de la Biblia y no deberíamos porque es algo inminente es algo que va a acontecer va a suceder Jesucristo dice el apocalipsis vendrá entre las nubes y Jesucristo mismo habló de su gloriosa venida de cómo él venía a restaurar el reino de Dios y su justicia ya al final del evangelio de San Mateo vemos a Jesús hablar precisamente de una nueva Jerusalén él habla incluso capítulo 25 versículo 31 y siguiente que pondrá las ovejas a la derecha y las cabras a su izquierda no es para que satanicemos las cabras no esto es como un lenguaje figurado de decir bueno una parte irá a la derecha los justos los misericordiosos en fin los piadosos los creyentes los que perseveraron lo que dice el apocalipsis blanquearon sus vidas con la prueba con la dificultad con la enfermedad con la persecución etcétera y a la izquierda pues lo que lamentablemente renegaron de Dios un requisito principal primordial para usted condenarse es renegar de Dios la ausencia de Dios humanamente la ausencia de Dios en la vida entonces te da una ausencia de Dios eternamente luego que te mueres y te va al infierno porque tú en vida renegaste de Dios pero vamos a quedarnos con la parte positiva y la parte positiva es esta nosotros estamos hoy en día esperando la gran parucía la iglesia se llama parucía a lo que es la segunda vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo el escatón final este escatón final es la la manera como Dios se va a manifestar ahora como juez a través de Jesucristo porque dice la palabra de Dios que Jesucristo ha sido colocado a la derecha del Padre y que todo está puesto a los estragos de sus pies todo está colocado bajo los pies de Jesucristo ahora Jesús viene con poder lo tuvo antes pero viene con un poder diferente con una autoridad diferente con un amor diferente con una misericordia diferente pero no viene a ser juzgado viene a juzgar las naciones nosotros estamos entrando ahora en una participación de la humanidad donde se encuentra sacudida tambaleada la fe la esperanza la caridad virtudes teologales pero todo está siendo tambaleado en este momento de nuestra vida fíjate como en este año precisamente hemos entrado en crisis crisis familiares como hizo por ahí muchos matrimonios que nos hemos dividido muchas familias que nos hemos dividido lamentablemente en el tiempo que más se ha necesitado de estar unidos en este año de pandemia es cuando más estamos divididos a causa de no sé los psicólogos llaman esto a una crisis emocional a un pánico emocional llaman muchos de los psicólogos psiquiatras también a lo que ha acontecido por un encierro encierro en casa en fin no estamos acostumbrados a durar tanto tiempo con nuestras parejas con nuestros hijos muchas cosas han salido a colación y en lugar de unirnos más este año nos hemos dividido entonces hay crisis también se ha tambaleado la familia la familia es la base la plataforma la zapata de una sociedad estable segura con valores positivos auténticos cristianos de fe de Dios entonces si la familia este año ha sido sacudida y ya la familia venía con problemas la humanidad venía con problemas van a aumentar los problemas a nivel social a nivel empresarial a nivel religioso bueno ya decía en la pasada reflexión que esto de la pandemia fue inventada por el hombre fue un virus que lo tiró el hombre para hacer daño pero es un plan diabólico satánico para destruir para seguir destruyendo porque hay planes diversos en la historia pasada para destruir la humanidad pero esto como que no ha dado muy duro el año que viene va a ser muy difícil hay gente que está creyendo y yo no quiero engañar a nadie hay gente que está creyendo que el año que viene va a ser diferente hay muchos que desean que este año termine y que te hace pensar a ti que el año que viene va a ser mejor que este porque la vida misma también nos dice a nosotros que aumentarán las enfermedades incurables guerras y rumores de guerra enfermedades que van a venir catástrofes divisiones hermanos en contra de hermanos nueras etcétera 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 usted conoce lo que le estoy diciendo ahora entonces todo esto de la venida del señor no es un invento de la gente de sectas religiosas no es palabra de dios y esta bendita palabra de dios me orienta me ayuda a mí entonces a una vez más tener la paciencia para poder esperar esta venida del señor tener la capacidad necesaria de poder pedirle a dios en el momento indicado discernimiento conocimiento de lo que es su palabra y su gloriosa venida ahora bien me está hace rato dando vuelta la bienaventuranza en mi cabeza Mateo capítulo 5 versículo 1 y siguiente bienaventurados aquellos y a quienes les llama el señor bienaventurado porque el señor me está poniendo a través del espíritu santo la bienaventuranza en la cabeza hablando ahora de la venida inminente de él a la humanidad a juzgar las naciones precisamente porque nosotros los que tenemos espíritu pobre los que tenemos el hambre de dios del cielo los que hemos sido perseguidos etcétera los que nos hablan las bienaventuranza somos los felices los afortunados quien se salvará quien va a poder entrar y habitar en la presencia del dios altísimo dice el salmista lo de limpio corazón lo de manos limpia y puro corazón esos habitarán en la bendita presencia de dios sabes importante también reflexionar esta bienaventuranza quien está hoy perseverando en la fe en la esperanza en la caridad en las obras buenas de misericordia quien está hoy actuando como un verdadero cristiano la venida de jesucristo vendrá como el ladrón y usted y yo no sabemos cuando el ladrón va a entrar en grumpir en nuestra casa a veces nosotros nos dormimos nos dormimos profundamente confiadamente y no sabemos cuando va a entrar el ladrón salimos de vacaciones dejamos la casa sola no sabemos cuando va a entrar el ladrón esta hermosísima parábola que el señor nos narra en el evangelio de san marco es precisamente para que pensemos que así como el ladrón vendrá el señor fíjate así como el ladrón vendrá el señor en el menos momento que estemos esperándolo el señor aparecerá entre las nubes pero no estamos preparados tú y yo que estamos todavía en los caminos de Dios tenemos un poquito más de ventaja en cuanto a lo que es una preparación y una perseverancia pero yo estoy seguro que tanto lo que estamos dentro como lo que están afuera el día del señor cuando él aparezca entre las nubes vamos a golpear fuertemente nuestro corazón la biblia dice que los muertos serán resucitados que el mar arrojará sus muertos los cementerios arrojarán sus muertos y que los muertos se presentarán junto a los vivos para ser juzgados dice según sus obras que tipo de obra estamos haciendo ahora en este momento para cuando venga el señor seremos juzgados y del lado de su derecha colocado el señor nos llama hoy a esta reflexión como está tu vida preparándose para mi venida inminente a esta humanidad la biblia dice que los muertos resucitarán yo soy de los que creen que aún estando los que están vivos también se caerán muertos o me voy a incluir también me voy a caer muerto cuando vea el señor entre las nubes porque eso aunque Pablo dice todos humanos lo verá toda rodilla se doblará y toda lengua lo proclamará será un momento de pánico no de miedo no no pero si de pánico va a ser pánico en el corazón de la vida de la gente porque porque viene el señor toda nuestra película toda nuestra historia toda nuestra vida pasará por delante de nosotros y tú no tendrás que decir absolutamente nada Jesús Jesús no tendrá que decir absolutamente nada porque por tu sobra y por mi sobra seremos juzgados el señor va a venir a juzgarme según mi sobra porque tuve hambre y tú sabes no voy a decir tú sabes entonces si yo no tuve obras buenas verdaderas obras de caridad y de misericordia si yo no fui consciente de que Dios me estaba queriendo perdonar de que Dios me estaba queriendo dar siempre una nueva oportunidad si yo en lugar de abrir el corazón a Dios y darle la oportunidad de que Él habite en mi vida y me dirige y me asista si en lugar de ser un buen hombre una buena mujer un buen hijo etcétera en lugar de todo eso le di la espalda renegué siempre de Él iba a la iglesia como uno más del montón rezaba a media o no rezaba participaba de las cosas pero no me llamaba mucho la atención abostezaba me dormía me aburría entonces si fue así toda mi vida así seré juzgado no porque Dios no te quiera no porque Dios no te ame sino porque tú así y yo así me lo he ganado analicemos entonces para terminar este programa especial estoy abriéndome yo a la Inmanuel para que viva en mi vida estoy limpio renovado para que el Inmanuel renazca en mi vida y estoy preparado para su venida gloriosa e inminente a mi vida mientras llega su venida universal reflexiona también pensando que tenemos un juicio particular y este juicio particular es cuando te mueres y es cuando me muero y tendremos el juicio universal cuando Jesucristo venga entonces entre las nubes antes de orar un momentito por todos ustedes le dejo compartiendo este videoclip con la canción el poder de Dios con Jesús aquí vamos a estar no te sientas triste que solo tú no estás si eres tentado Dios contigo estará si te sientes Dios se está aquí moviendo todos tus problemas se están resolviendo Cristo es el camino la vida y la verdad si tú tienes fe todo cambiará ya Jesús cerca de ti está pega atrás tus penas y deleita tener todas tus cadenas rotas están ya la fuerza de Dios te acompañará sanidad y poder sanidad y poder en tu vida actuará el poder del cielo ha bajado ha bajado el poder de Dios el poder de Dios se está aquí moviendo todos tus problemas todos tus problemas se están resolviendo Cristo es el camino Cristo es el camino la vida y la verdad si tú tienes fe si tú tienes fe todo cambiará Dios ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez Bien mis hermanos y hermanas, casi al final de este programa Antes un momentito de oración Decirles gracias a ustedes por escuchar estas reflexiones, estas canciones también Y seguir interiorizando en lo que es este tiempo de adviento Tiempo de espera de la venida del Señor a nuestra vida Que va a renacer en cada uno de nosotros La iglesia como madre, inteligentemente, al final de cada año Nos recuerda el final de los tiempos y el nuevo comienzo Porque el tiempo va a terminar para iniciar O sea, nosotros vamos a vivir para morir y morir para vivir Pero ya eternamente, bendito sea el Señor Y que bueno que la iglesia cada año nos hace este recordatorio Interioricemos, participemos, acompañemos la iglesia La iglesia es la esposa de Cristo La iglesia está bañada por la sangre del Cordero Por eso es que la iglesia es santa Porque es institución divina Jesucristo la cimenta sobre los apóstoles Y estos apóstoles sucesivamente hasta la fecha actual El párroco de tu iglesia Bendito sea el nombre del Señor Maravilloso pertenecer entonces a esta bendita fe Hagamos un momento de oración antes de dar ya final a este programa especial Padre tú eres muy bueno, misericordioso y bondadoso Abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestro espíritu Pon y coloca en cada uno de nosotros toda tu bendita palabra A que prospere, que dé fruto y fruto en abundancia Que estos dones que hemos recibido Para que tu gracia Asista cada uno de nuestra vida Continúe hasta la consumación de los tiempos Concédenos la venida del Espíritu Santo a nuestra vida Para que nos santifique, nos purifique Nos renueve, nos limpie Para que el Emanuel renazca en cada uno de nosotros Concédenos por amor y misericordia Que cada uno de nosotros al final de nuestra vida Nos encontremos contigo Perdona nuestros pecados Perdona nuestra mala voluntad Nuestra pereza espiritual a veces Y danos entonces la alegría y el consuelo De saber que tú eres Dios Vives y reina por los siglos de los siglos Amén Bendito sea el Señor Otra vez, gracias a ustedes hermanos Gracias a Efraín Mora que colabora conmigo Gracias a la voz de María Y a los demás medios de comunicación Que transmiten y retransmite mi programa Hoy Quiero Hablarte Continuamos con Jesús delante y María detrás Que se hagan nosotros su santa y buena voluntad Hasta la próxima semana Si Dios así lo permite Felicidades Gracias por acompañarnos Hasta una nueva edición De Hoy Quiero Hablarte Este espacio llegó a ustedes gracias a De la Rosa Instruments Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 Impro Oficinas Excelencia en muebles para oficinas Restaurantes Y mucho más Avenida 27 de Febrero Y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña Donde tu dinero rinde más En dos locales Calle Duarte Número 37 Teléfono 809-573-7924 Y en Calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible Gratis AIE Porcelana Laboratorio Dental Prótesis fijas Removibles Implantes Circonia Prótesis libre de metal Y más La Vega Y Santiago República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 Y 809-241-4142 Casabe Gourmet San José El Casabe Pega Contó Tenemos Natural Almendras Jalapeño Oliva Maní Albahaca Entre otros En sus dos locales Autopista Duarte Kilómetro 4 Sabaneta Frente a la Peugeot Y carretera Licey Kilómetro 10 y medio Frente a la esquina Núñez Molina Ambos en Santiago República Dominicana Teléfonos 809-570-7817 Y 809-970-5201 Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gracias por ver el video.